Produce enorme tristeza que los líderes comunitarios judíos, a través de sus representaciones institucionales en Daya y AMIA, terminen actuando de modo absolutamente indiferente ante estos riesgos, y en lugar de construir relaciones de solidaridad con los colectivos perseguidos y centrar su acción en el combate y desactivación de esta coyuntura política o en la conformación de un frente antifascista, prefieren jugar a disfrazarse como parte de los sectores dominantes, una actitud que tuvo trágicas consecuencias durante la Segunda Guerra Mundial, pero de la que parecen no haber extraído los aprendizajes necesarios. Ni siquiera los ataques antisemitas en Tucumán contra el Secretario de Derechos Humanos de la Nación del gobierno macrista, Claudio Abruj, quien fuera años antes director ejecutivo de Daya, parecen despertar en estas fracciones de su sueño de pertenecer. Bueno, dicho este párrafo, Daniel, te doy la palabra que nos cuentes qué es este libro y qué es el fascismo. Bueno, gracias por la invitación, por la presentación, y era lógico que de los párrafos que podías elegir, eligieras este para la presentación en el llamamiento, está bien. Pero bueno, a ver, yo creo que por ahí es interesante. Yo pensaba hacer, por un lado, una exposición de cuál es el sentido del libro, por qué lo saqué en su momento, por qué se reimprimió ahora, es un libro previo a la pandemia del 2019, pero quería desarrollar alguna de esas cosas, después que tengamos un espacio como fue cuando presentamos pandemia también para el intercambio, que siempre es la parte más rica, del ida y vuelta, las preguntas y demás. Pero, y me encanta también que me presentes como sobrino de Carlos Coco para nosotros en la familia, o como el hijo de Tito también. El hijo de Tito, el hijo de Tito, de Ricardo Feirsten. Porque bueno, en el ámbito comunitario siempre fui... Claro, el hijo de Tito, de Ricardo Feirsten, escritor, historiador de la vida de la comunidad judía en la Argentina. Así que bueno. A ver, voy a empezar por lo que planteabas, que es esto de la pregunta sobre el fascismo, que me parece que es muy relevante políticamente hoy, porque lo que ha pasado con el término de fascismo es que a partir de la condena al fascismo, después de la Segunda Guerra, se lo empezó a usar como una especie de insulto en todo el arco político. Y eso tuvo enormes consecuencias, porque nos impidió entender la especificidad del fascismo. Entonces, cuando nosotros le decimos fascista a cualquier expresión autoritaria, o cualquier ideología de derecha, o cuando los sectores más antiperonistas le dicen fascismo a cualquier expresión popular, digamos, a cualquier capacidad de movilización, o cuando aparece frente a las fuerzas de izquierda la idea de fascismo de izquierda, todos estos usos, más en términos de insultos, al final entonces el fascismo es todo lo que no nos gusta, y es cualquier cosa, o sea, es todo y nada. Entonces, y esto se transforma en un problema, ¿por qué? Porque la necesidad de escribir este libro es cuando empiezo a ver, y yo lo sitúo básicamente en la segunda mitad de 2017, a partir de las reacciones políticas en relación a la desaparición de Santiago Maldonado, empiezo a ver que aparece en nuestro país algo que ya tenía, como mencionabas, presencia, desarrollo, antecedentes, los últimos diez años en gran parte del mundo, incluso en la región, pero que es algo que en Argentina no tuvo mucha relevancia, no solo después de la dictadura, que no tuvo relevancia, sino que me animaría a decir que nunca. Esto es lo que hace más importante entender lo que es el fascismo, porque en la Argentina tuvimos una dictadura genocida, tuvimos una derecha que en distintos momentos de la historia fue capaz de aniquilar poblaciones, pero paradójicamente no tuvimos un fascismo con capacidad de prosperar. Entonces hubo sectores fascistas en distintos momentos de la historia, pero siempre marginales y siempre manipulados por otras fuerzas políticas. Entonces en la propia dictadura había algunos sectores fascistas que eran más bien la mano de obra torturadora de un plan más bien dirigido y coordinado por una derecha mucho más liberal que fascista. Entonces, claro, cuando a uno no le gusta, y si no le gusta la dictadura, dice la dictadura fascista, pero una de las provocaciones del libro que yo planteo que la dictadura fue genocida, pero no fue fascista. Y entonces para eso tenemos que entender lo que es el fascismo, para poder empezar a distinguirlo de todo aquello que no nos gusta. Y yo lo que trabajo en el libro es que hay como tres tradiciones de trabajo teórico sobre el fascismo, pero que de esas tres tradiciones solo una resulta útil hoy, que además, a mi modo de ver, es la más rica de las tres, además de que es la que resulta útil hoy. Hay una tradición más, podríamos decir, de la filosofía política o de la filosofía, en algunos casos también involucra a la historia, a la sociología, que piensa el fascismo como ideología. Esto es, el fascismo sería la ideología fascista, y esa ideología tendría que ver con el rol que le asigna al racismo, un expansionismo militarista, por lo general la idea de un partido único con capacidad de movilización. Pero toda esta construcción ideológica, yo creo que el problema que tiene, por un lado, es que es difícil pensar los procesos sociales solamente desde la ideología de los sectores que los implementan, me parece que es un error sociológico. Pero además, cuando vemos lo que está pasando hoy en el mundo, y en América Latina, o en Estados Unidos, o en Argentina, algunas cosas de esto que aparece se parecen a la ideología fascista del siglo XX en Europa, pero otras no. Algunas de las que mencionaba no están presentes, o sea, los movimientos que vemos ahora no tienen un expansionismo militarista ni siquiera en Estados Unidos, o sea, la lógica de Trump es que Estados Unidos se tiene que dejar de meter en los conflictos en el mundo. Para el caso, son mucho más intervencionistas los demócratas que la postura de los republicanos, y en especial del grupo de Trump. Entonces diría, me parece que esa primera línea no es muy, ni muy rica, sobre todo, ni muy útil hoy. La segunda menos todavía, es la que piensa el fascismo como un sistema de gobierno, es bien de la ciencia política, quizás el autor más clásico es Linz, si en la primera línea diríamos Bobbi, o en la segunda Linz. y es la idea del corporativismo. El problema es que si ya existe el término corporativismo sería como una redundancia llamar a eso también fascismo, que tuvo que ver con esto de cuestionar la democracia republicana y establecer un sistema de gobierno a través de las grandes corporaciones, le hace las corporaciones empresariales, los sindicatos, la iglesia, las fuerzas armadas. Esto hoy está totalmente ausente. No es como lo de la ideología que algunas cosas sí, otras no. Ningún movimiento político contemporáneo de la derecha contemporánea está planteando una lógica corporativa. Entonces, hasta ahí no nos serviría mucho el concepto del fascismo. El problema es que hay una tercera línea de trabajo que paradójicamente era la que la más importante en el momento del fascismo, tanto del fascismo italiano como del nazismo alemán como del franquismo español, que tiene más que ver con los autores marxistas en general, en una gran gama. Uno podría decir, bueno, tiene mucho que ver con los trabajos de Gramsci, pero también se encuentran algunas de las referencias de los trabajos que el propio Trotsky hace sobre esa experiencia. Hay un muy buen trabajo de Ernst Mandel que se llama El fascismo. y esa perspectiva lo entiende no como ideología, no como sistema de gobierno, sino como práctica social. Sería como el abordaje más propiamente sociológico del fascismo, que es más allá de la ideología que encarne, más allá de cómo organiza el gobierno, qué prácticas sociales desarrolla el fascismo. Y digo, y ahí es donde me parece por un lado la más rica y por otro lado ahora cuando se los desarrolla van a ver que la más actual, porque esto sí que lo podemos ver todo en el presente. Esta idea de ver al fascismo como práctica social plantea que el fascismo consiste fundamentalmente en la articulación de tres tipos de práctica social. Primero, la movilización reaccionaria. Esto es algo que en principio parece antiintuitivo y esta es la novedad del fascismo. Uno tiene la idea que la gente movilizada implica reclamo por derechos. Las movilizaciones tienden a ser progresistas. Bueno, el fascismo logró por primera vez en la historia moderna una movilización reaccionaria. Esto es, la gente se moviliza para recortar derechos. Y digo, es una novedad porque en general se recortaba derechos desde el Estado con la represión. este es el modelo autoritario clásico. El fascismo logra otra cosa. La gente se moviliza para recortarle derechos a otros. Lo segundo es la utilización de técnicas proyectivas. Yo lo tiendo a llamar irradiación capilar del odio. esto es la capacidad de manipular el odio en formas proyectivas. Esto es aprovechar y por eso se articula mucho el fascismo con los momentos de crisis que es poder plantear justamente que nuestro malestar tiene su explicación porque algún grupo tiene la culpa y en general ese grupo que tiene la culpa suele ser un grupo que no tiene mucho poder. Pueden ser los judíos, pueden ser los gitanos, pueden ser los inmigrantes, lo hemos visto otra vez en estas últimas semanas una andanada de declaraciones desde distintos lugares políticos de los inmigrantes son los que nos usan los hospitales y las escuelas, las universidades, son los que tienen la culpa de la falta de empleo, bueno, o hace unos meses apareció con mucha fuerza con respecto a los beneficiarios de planes sociales, los piqueteros, digo, puede aparecer con distintos sujetos, pero siempre el carácter común es proyectar el sufrimiento, el malestar que uno tiene hacia un grupo al que se le asigna la responsabilidad de ese sufrimiento y por lo general un grupo que no tiene mucho poder, esto es alguien que también está sufriendo, pero que sería el responsable de mi sufrimiento. Y la tercera práctica es lo que van a llamar estos autores la realización de la victoria del capital, que tiene que ver con que el fascismo busca y por lo general logra la desarticulación de la organización de los trabajadores, o en un sentido más amplio podríamos decir que ataca la organización de los sectores populares. Entonces una característica del fascismo ha sido justamente el ataque, la cooptación, la destrucción del funcionamiento sindical. Esto es muy interesante porque es lo que llevó a un autor como Mandel, que era un autor austríaco, justamente analizar los trabajos que caracterizaban al peronismo como fascismo para plantear el error en que incurrían, sobre todo, uno podría analizarlo en función de las tres características, pero sobre todo en relación a esta tercera porque decía mal puede ser fascista un sistema político que colabora con la organización de los trabajadores, que le da potencia a la organización de los trabajadores. Porque justamente una de las características del fascismo es la destrucción de la organización de los trabajadores. Y esto es interesante porque no es ni que Mandel fuera peronista ni que buscara incidir, pero le servía como ejemplo para pensar esta tercera característica, que ha sido muy común en el fascismo este tipo de ataque. Entonces, desde esta tercera mirada es que a mí me preocupaba ya en esa segunda parte de 2017 porque comenzaba a haber la irrupción en Argentina de un conjunto de prácticas políticas que no conocíamos. y en este sentido una transformación de la alianza de gobierno de ese momento que era Juntos por el Cambio, creo que se llamaba Cambiemos todavía en ese momento, estaban cambiando el nombre, pero una transformación porque esa alianza había surgido como una alianza que era fundamentalmente una articulación de grupos políticos distintos, pero que tenía que ver con un, podríamos llamar una derecha liberal moderna, en ese sentido esta idea de Durán Barba como asesor, los globos amarillos, la promesa de esta modernización, y va a sufrir un cambio ahí y un conflicto interno que ahora se expresa en la interna incluso de esta configuración política con el rol que va a comenzar a jugar Patricia Bullrich como ministra de seguridad y con un conjunto de eventos que comenzaron a ocurrir, quizás lo recordarán, por un lado las campañas de delación y persecución a docentes, el 0800 y las campañas de persecución a docentes por discutir en las clases o ni siquiera discutir por mencionar en las clases la gravedad de la desaparición de Santiago Maldonado, los ataques a, hubo dos o tres asesinatos de miembros de movimientos sociales, de sindicatos, tanto en el Gran Buenos Aires como, bueno, en el Sur después, un mes después de la desaparición de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, los ataques a periodistas en manifestaciones, la aparición y que mencionaban ese párrafo que le días en la presentación, que a mí me llamó mucho la atención, porque además tuvo muy poca prensa, pero fue esa manifestación en Tucumán contra Claudio Abruz, esto es, contra el Secretario de Derechos Humanos del gobierno macrista, donde se lo acusaba de estar a favor del aborto y como judío estar inscripto en una tradición que incluía a Marx, a Freud, a Verbisky, a Soros y a toda la conspiración contra el ser argentino, y digo, me parecía interesante que fuera precisamente a una figura como Claudio Abruz esta manifestación antisemita que lo reciben en su visita a Tucumán. Y lo que comienza a aparecer como también los llamados que después cobraron mucha más fuerza ahora, el último año, año y medio, a la agresión a los piquetes con el llamado a la conformación de un movimiento antipiquetero, con la organización de grupos civiles en el sur para salir a atacar a las comunidades originarias, y entonces digo, son cosas, insisto, que no conocimos. Esto es, en la dictadura pasaron cosas horribles en términos de la implementación de un proceso genocida, pero no eran estas. Esto es, la dictadura estigmatizaba a los subversivos, pero no salían bandas de vecinos a cazar subversivos. A los subversivos los perseguía fundamentalmente el poder estatal, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, en todo caso, antes del golpe militar, existían estas bandas paraestatales, pero otra vez, no eran grupos de vecinos, aparecían como bandas paraestatales, pero en verdad eran las fuerzas de seguridad de las fuerzas armadas organizadas de forma paraestatal. Entonces, digo, esto es lo que me llama la atención y me hace en 2019, escribir el libro que se potenció lamentablemente, porque pandemia por medio, ese proceso que era muy incipiente a fines del 2017 y durante el 2018, pega un salto gigante, y entonces, algo que interpelaba a un sector pequeño del peronismo, yo diría Pichetto, que luego cruza el charco, pero que en ese momento era presidente del bloque del peronismo, Bernie, Guillermo Moreno, una entidad de algunos nombres que estaban comenzando a coquetear con estas formas fascistas desde el peronismo, y este bloque dentro de Juntos por el Cambio, sobre todo liderado por Patricia Bullrich, pero que comenzaba a tener figuras que se iban sumando a esas lógicas de don Fernando Iglesias, a esta, digamos, a esta utilización de la grieta en un sentido ya de otro carácter, y de aumento de la violencia. Esto decía, con la pandemia va a sufrir un salto y entonces ya en 2019 va a aparecer una fuerza política a la que conducía Gómez Centurión, un antiguo carapintada que comienza a asumir directamente como fuerza política este planteo y que saca el 3% en las elecciones, el 3% parejo en todo el territorio nacional, lo cual ya era una señal de alerta. Va a aparecer después esta irrupción de mi ley, digamos, tratando de usufructuar, capitalizar esto que estaba ocurriendo, o grupos, como vimos en el atentado a la vicepresidenta como Revolución Federal o este grupo de los copitos, pero digo, hay más de una decena de grupos de este tipo con menor capacidad de articulación y organización que lo que pueden ser grandes partidos como el PRO o sectores del radicalismo, sectores del peronismo o incluso esta irrupción de la libertad avanza. Entonces, hasta ahí la preocupación y la descripción de la situación que lleva el libro yo quería mencionar un tema más antes de abrir al debate, un tema largo que tiene varios adentro, que es tratar de pensar lo más importante que podemos hacer, me parece, que es qué cosas de nuestra propia práctica facilitaron y facilitan el crecimiento, la emergencia del crecimiento del fascismo. ¿Por qué? Porque a mí me parece que si sólo nos quedamos en describir el fascismo y plantear lo que hacen los sectores fascistas o articulados con este neofascismo, es muy paralizante esa mirada y no vemos la contracara de esto, que es que si el fascismo pudo avanzar tan rápido es porque el conjunto de las organizaciones del campo popular entendido en un sentido muy amplio, esto es, yo diría, gran parte de las corrientes del peronismo, los sectores más democráticos del radicalismo, todos los partidos de izquierda, esto es, cuando hable de este campo popular o del progresismo me voy a estar refiriendo a todo esto, porque me parece que ha habido algunos problemas comunes a todo ese arco, que son los que facilitaron el crecimiento, la emergencia del crecimiento del fascismo. Y los voy a dividir como en tres grandes cuestiones, más allá de que cada una incluye un montón, pero tres grandes cuestiones por ahí para poder organizarlas un poco. Tres grandes cuestiones en las cuales el campo popular no está dando respuestas, que el fascismo y el neofascismo sí está dando. Los menciono primero y me voy a meter con cada uno. por un lado el tremendo aumento de la desigualdad en la distribución económica. Me parece que hay un primer tema que tiene que ver con los discursos, las respuestas, las propuestas políticas ante el aumento de la desigualdad. El segundo tema va a ser las respuestas, las propuestas ante el aumento de la inseguridad y todo lo que está asociado alrededor de la inseguridad. Y el tercero, la forma en que se abordan las transformaciones identitarias que han ocurrido en las últimas décadas, que hacen que seamos muy distintos como sujetos y como grupos de lo que éramos hace 30 años. Voy a tratar de desarrollar las tres y con eso cierro. Me voy a meter un rato con cada uno. Primero, la cuestión de la desigualdad yo creo que ahí hay un problema muy general que ya lo vio Perry Anderson en los años 70 pero que cada vez se agrava más que es que la izquierda se volvió cada vez más izquierda cultural y en ese volverse izquierda cultural perdió el lazo con los sectores sociales que eran su basamento que son los sectores de trabajadores, los sectores populares. entonces en ese quiebre de lazo en todo el mundo porque Perry Anderson no habla de Argentina está hablando de transformaciones en Europa en Estados Unidos pero vamos a ver que esos progresismos cada vez han ido dejando más de lado una propuesta para transformar el aumento de la desigualdad han avalado el aumento de la desigualdad. y esto es interesante para verlo en nuestro país Argentina tuvo ciclos distintos en los últimos diez años tuvo ciclos de caída económica bajo el macrismo ciclos de crecimiento económico a partir del fin de la pandemia incluso un crecimiento muy sostenido 2021 continuado en 2022 sin embargo hay un elemento que es común yo diría prácticamente del 2014 para acá y que en realidad la transformación contraria fue hasta 2010 una cosa así que es el aumento de la desigualdad de la distribución de la riqueza es decir sea que el país cae sea que el país crece la desigual distribución de la riqueza aumenta esto es los salarios vienen perdiendo en relación a los precios hace siete años no hace dos o hace tres y sin pausa o sea es una situación casi única la Argentina no ha tenido ha tenido golpes durísimos al salario los dos más importantes la dictadura y el 2001 pero fueron golpes más cortos más duros pero más cortos fueron tres años en algún caso de golpe de destrucción sostenida del salario aquí el golpe por un lado en algunos años fue muy duro 2018 fue un año durísimo en cuanto al golpe al salario pero lo sorprendente que ha sido siete años continuos de golpe al salario entonces el salario todos los años pierde pierde más o pierde menos pero pierde esto al no haber una respuesta firma ante esto genera que haya una nueva derecha que pueda asumir ese malestar y ese planteo y fíjense que la derecha neofascista en Francia e Italia tiene una consigna que es muy llamativa que es nosotros retomamos las banderas que la izquierda abandonó esto es están dirigiendo a los sectores populares diciéndoles sus antiguos partidos políticos no los defienden más metidos en la lucha cultural no porque no sea importante pero metidos centrados centrados en la lucha cultural han abandonado la lucha central que los constituía que era la defensa de los más postergados y los más postergados en términos económicos esto es es para discutir por ejemplo las lógicas de cuotas que explica mucho el apoyo de lo que se llama el white trash a Trump en Estados Unidos el white trash los pobres blancos basura blanca sería la traducción que es gente que está hace dos tres cuatro generaciones sumergida postergada destruida económicamente pero como son blancos no les corresponde nada porque lo que le corresponde es si son mujeres o si son negros o si son latinos o si son pero si son blancos anglosajones protestantes y hombres no les toca nada bueno esa gente vota a Trump porque es el único que dice yo los defiendo porque en esa lógica de reemplazar la lógica de clase por otras formas históricas de opresión hay un problema serio que después lo vamos a ver en la cuestión de la transformación identitaria entonces ahí tenemos un primer gran problema que explica por qué crecen en todo el mundo estas nuevas derechas el segundo gran problema está alrededor de la cuestión de la inseguridad que otra vez es algo que las izquierdas clásicas tenían claro incluso demasiado duramente para mi gusto por lo menos pero que la izquierda esta progresista cultural de los últimos 40-50 años ha perdido de vista el marxismo tenía un concepto que era lumpenproletariado con el cual refería a los sectores desplazados desplazados de la sociedad y que como deciden recurrir al delito común de alguna manera se enfrentan a su propia clase y Marx los veía como la mano de obra de todas las aventuras de las derechas extremas en el presente nosotros no tenemos esa mirada y la mirada ante la inseguridad es o que no existe y es una construcción mediática o una romantización del pibe chorro en una igualación del que comete delitos comunes con el que participa de la protesta social esto tuvo que ver con el desarrollo del garantismo con la búsqueda de defender los derechos de la población que es atacada por el poder punitivo tuvo mucho que ver con una reacción ante la dictadura y ante el uso de las fuerzas de seguridad por parte de la dictadura pero yo creo que llevó a una enorme confusión en el sentido de que la inseguridad la sufren sobre todo los sectores populares porque claro no es fácil ir a robar a un barrio acomodado repleto de policías o a barrios privados con seguridad privada que te van a pegar un tiro entonces ¿dónde se lleva a cabo más el delito común? en el barrio popular y no es cierto que la mayoría de los habitantes de los barrios populares son pibes chorros o criminales son trabajadores que ven cada vez más dificultada su vida cotidiana incluso para ir al trabajo digo cuestiones que aparecen en el propio trabajo territorial por ejemplo que en muchos sectores populares las mujeres no pueden ya a esta altura salir con cartera ¿sí? esto es algo que aparece muy reproducido porque la cartera ya automáticamente es el elemento apropiado tiene que ver cómo llevar sus cosas dentro de su cuerpo de modos que el robo sea más dificultado más allá de la agresión concreta y cotidiana que implica esto esto la izquierda actual el progresismo actual se lo ha dejado a la derecha como discurso esto es no hay un discurso del campo popular que aborde la cuestión de la inseguridad ¿sí? o sea solo se la conecta con la desigualdad pero no hay una relación directa hay una relación pero no es directa y además como tampoco se resuelve la desigualdad obviamente aumenta la inseguridad también y además no hay una relación directa en este sentido que no es cierto es más se da la relación contraria los que se organizan políticamente son los que no están participando del delito común porque justamente organizarse políticamente es una actitud solidaria cooperativa entre los que sufren para tratar de transformar la situación de sufrimiento el que no tiene esa actitud lo que hace es resolverlo por la suya que es hacérselo pagar al de al lado agredir al de al lado para tratar de resolver su sufrimiento apropiándose algo del de al lado esto digo la izquierda clásica antigua hasta mitad del siglo XX lo tenía muy claro incluso a mi gusto le decía demasiado duro ¿por qué? porque las políticas punitivas de los socialismos reales eran más duras que las del capitalismo real esto es la fuerza de seguridad ante el delito común en la Unión Soviética en Cuba en Argelia en cualquier estado socialista eran infinitamente más punitivas pena de muerte en Cuba por ejemplo en algunos casos pena de muerte exactamente por eso lograron y esto es interesante niveles muy bajos de delito común que uno de los elementos es porque son sociedades más igualitarias pero otro de los elementos es porque son sociedades punitivas en relación al delito común son las dos entonces la gente tiene su vida un poco más resuelta pero además sabe que no puede joder esto es un problema y se potenció con otro problema que no es lo mismo pero está articulado que es el avance sobre todo en América Latina de las organizaciones criminales del narcotráfico nuevamente sobre todo en barrios populares más allá de que sus lavados de activos no ocurren en barrios populares sus redes financieras no están en barrios populares pero su control territorial es en barrios populares y esto también es un elemento que toma la derecha neofascista y sobre la cual calla el campo popular no hay una propuesta una política de qué hacer en los barrios ante el avance del narcotráfico entonces claro ante la cuestión de inseguridad los sectores populares se encuentran con dos planteos una derecha neofascista que dice que lo que hay que hacer es a los delincuentes meterles bala esper podríamos decir a los delincuentes meterles bala convertirlo en queso gruyer al narco dice Bullrich combatirlo con las fuerzas armadas sabemos que esas propuestas son inútiles tanto en un sentido como en el otro pero para quien tiene el problema la respuesta con la que se encuentra es esa o nada o que le minimicen el problema y se lo desprecien esto es no es que tenés un problema de inseguridad es que te pasan el hecho de inseguridad todo el día por la tele entonces te convencen es esta idea de la criminología mediática lo cual es muy agresivo para quien está sufriendo decirle que no está sufriendo desde la comodidad de un barrio donde ese sufrimiento no se ve tanto y esto me parece que también explica por qué algunos de esos sectores deciden acompañar al neofasismo cuando alguien desprecia tu sufrimiento te genera odio cuando alguien está dispuesto a manipular tu odio bueno esto facilita la situación y tercero la transformación en las identidades así que también tiene varias caras voy a mencionar dos o tres podríamos mencionar muchas por un lado tenemos un modo de construcción identitaria que tiende a construirnos como víctimas nuestra identidad se construye desde hace 30 o 40 años como víctimas de algo tenemos derecho porque somos víctimas pero además no hace falta que seamos víctimas en el presente sino que tenemos derechos heredados de la victimización de nuestros antepasados esto para el lazo social es un delirio primero si todos nos vemos como víctimas entonces es difícil establecer lazos de cooperación porque todos estamos tratando de imponer que nuestra victimización es mayor que la de otros y nadie se hace responsable de nada de lo que hace todos nos ubicamos en el rol de todo lo que nos corresponde pero no de nada de aquello a lo que tendríamos que renunciar para que a otro le corresponda algo siempre el que tiene que renunciar es otro y el que tiene derecho somos nosotros eso es el manual para la destrucción del lazo social es imposible construir lazo social con una identidad que se constituye de esa manera pero como decía de un modo tan delirante que además esos derechos nos corresponden por generaciones esto es que es el caso que les daba a Estados Unidos pero vale para Argentina esto es no necesariamente una persona afrodescendiente hoy está sufriendo una opresión que pudieron haber sufrido sus padres o sus abuelos o sus bisabuelos hace varias generaciones o por lo menos no necesariamente a menos que yo lo pueda demostrar sufre más que un white trash que una persona blanca que sin embargo está sumergida económicamente ahora como el derecho no se construye a partir del sufrimiento actual económico concreto sino de estos sufrimientos esencializados entonces resulta que te corresponden cosas si encontrás algún pedazo de identidad al que le corresponda algo esto es si encuentro algún ancestro indígena entonces por ahí puedo decir que como soy indígena porque me reconozco por mi ancestro entonces me puede corresponder algo sin que nadie juzgue cuál es mi situación actual y a quién le tienen que sacar algo para darme a mí en esa lógica de las cuotas que fíjense que raro porque la lógica de las cuotas era la lógica discriminatoria por excelencia del siglo XVIII y XIX particularmente los judíos la sufrieron muchísimo esta idea de que yo asigno las cosas por cuotas de identidad étnica lo cual es tremendo porque además esas cuotas son para conflicto ¿por qué? porque como todos tenemos muchas procedencias si yo sumo todas las cuotas y le quiero dar a todos por cuotas el problema es que no suma 100% suma 750 porque si yo tengo un antecedente indígena y uno afro y uno español y uno y entonces puedo apelar a las distintas que otorgan cuotas el problema es que claro como cada uno agarra su pedacito todos los pedacitos suman más de 100 todo esto genera todo un conflicto de grupos que sufren contra grupos que sufren en una lógica de planteo del conflicto que es muy problemático creo que esto aunque es muy delicado también se aplica sobre todo en el presente y en los pibes muy jóvenes a las lógicas de género que creo que explican por qué en todo el mundo y en nuestro país con mucha fuerza también los principales votantes son varones muy jóvenes y uno puede responderlo diciendo vuelve el patriarcado y me parece que es la respuesta fácil esa me parece que hay que entender que esos varones muy jóvenes primero no necesariamente son responsables de lo que hicimos todos los varones más grandes que ellos y vivir una situación de hostigamiento de escrache de dificultación de la el nacimiento a la vida sexual que es eso que ocurre a los 14 15 16 17 18 años que son esas edades de estos pibes narrado por sus maestras por sus madres esto es muy interesante el sufrimiento de estos pibes yendo a la escuela en contextos donde saben que una frase mal planteada o una mirada mal interpretada puede implicar que se tengan que ir del curso producto de la lógica de escrache que puede ocurrir me parece que es algo a repensar yo sé que es difícil yo sé que es provocativo sé que por ahí a muchos no les va a gustar pero me parece que las enormes conquistas de la manera verde que son innegables yo diría en nuestro país lo más importante que pasó políticamente la última década con hitos fundamentales por de pronto la ley de interrupción involuntaria del embarazo pero también diría haber logrado un poquito por lo menos que la facilidad con que la opresión machista se expresaba en la vida cotidiana tenga algún límite y que por lo menos haya que pensarlo dos veces pero me parece que todos esos logros que son innegables y que hay que sostener tienen esta contracara de que quizás sea hora de empezar a modular un poco que no todo es lo mismo ni todo se puede combatir con la misma herramienta y que entonces una cosa es un profesor frente a una alumna una cosa es un jefe frente a su empleada y otra cosa son dos pares jóvenes en el ámbito educativo no me parece que no sirven las mismas herramientas para todas las cosas me parece que esto también es un elemento para entender por qué masivamente muchos de estos sectores están volcando al neofascismo porque además hay una cuestión de construcción identitaria si se asume que no es posible reivindicar la identidad masculina entonces un chico joven una de dos o tiene que hacerse homosexual o tiene que sumarse al partido de mi ley en la dificultad para asumir esto fue muy interesante cuando para darles otro ejemplo pero que me parece que es muy rico para pensarlo cuando ante la condena del nacionalismo nazi el progresismo alemán renunció al nacionalismo alemán entonces si vos querías sentirte orgulloso de tu nacionalidad alemana tenías que ser nazi esto es no había una forma de poder recuperar tu identidad alemana conectándola con la historia de la cultura alemana con la construcción maravillosa filosófica de Alemania bueno no como que la condena en masa de la nacionalidad alemana te llevaba a que una de dos o sos alemán anti-alemán que los hay muchos la mayoría del progresismo alemán o si sos un alemán orgulloso de ser alemán tenés que ser nazi esto explica mucho del crecimiento del neonazismo en Alemania creo que pasa algo parecido en este sentido es decir es complejo cuando una identidad es condenada en bloque cuando no se deja una nueva generación la posibilidad de poder recuperar elementos de esa identidad me parece que vale para distintos elementos esto y explica también esa fascinación del neofascismo sobre todo insisto varones jóvenes blancos que es como el gran núcleo en todo el mundo de crecimiento del neofascismo y por último en términos de la identidad diría el rol de las redes sociales y que me parece que también es significativo pero no para para hacer un comentario de viejo de uy qué terrible porque siempre que aparecen el nazismo implicó la aparición de la radio y la capacidad de utilización de la radio siempre que aparecen nuevas tecnologías hay la posibilidad de uso de esas tecnologías y tenemos que poner sobre la mesa el tema con las redes sociales lo que pasa es que hay como una lógica en la que funciona la viralización de la red social que genera un fenómeno muy particular y muy negativo que es que la red social es una instancia social de hecho se llama red social pero es una instancia social donde actuamos en un espacio íntimo esto es actuamos con otros pero en realidad cuando estamos participando en la red social en la computadora o en el celular estamos por lo general solos entonces ¿cuál es el problema? que a lo largo de la historia de la humanidad y sobre todo en la modernidad los seres humanos hemos construido un montón de inhibiciones sociales que son muy productivas son muy útiles son muy necesarias o sea nosotros hay un montón de cosas que no hacemos porque nos preocupa la mirada del otro porque consideramos que si las hacemos vamos a ser mal considerados por los otros pero están incorporadas como parte de la vida social se activan cuando estamos con otros por eso es que en las redes aparece lo peor de nosotros porque no tenemos lo suficientemente claro que estamos con otros como estamos solos hacemos lo que nos permitimos hacer solos en la intimidad pero el problema es que antes de las redes lo hacíamos en la intimidad y no se enteraba nadie el problema es que ahora lo hacemos en la intimidad pero lo estamos haciendo socialmente entonces esto es un elemento que nos genera un plano inclinado en las redes que no quiere decir que las redes no puedan servir para montones de cosas interesantísimas pero el problema es que el algoritmo de viralización de todas las redes se construye a partir de lo que más se cliquea lo que más se busca lo que más se likea pero sobre todo lo que más se cliquea y lo que más se busca y el problema es que como cliqueamos y buscamos en la intimidad todo nuestro morbo viraliza cosa que en lo social no aparece porque eso que nos gustaría enterarnos si hay otros alrededor vamos a prescindir de enterarnos porque no queremos que otros estén enterándose de aquello de lo que queremos enterarnos porque es nuestro morbo que nos lleva a eso sabemos que en realidad no está bien que no estaría bueno pero tenemos esa cosa de que quisiéramos ver a ver qué dijo a ver qué hizo a ver bueno eso en las redes se potencia entonces claro eso que todos queremos ver aunque nadie admita que lo quiere ver es lo que se viraliza y eso es lo peor de nosotros pero no es lo peor de los fascistas es lo peor de cada uno de nosotros eso genera una tremenda ayuda para el fascismo porque justamente el fascismo lo que busca es que emerja lo peor de nosotros lo que busca es manipular y utilizar políticamente el odio que existe en cada uno de nosotros y la red social le ayuda mucho a eso por cómo funciona su lógica de viralización por haber creado esto que nadie imaginó porque no es que es conspirativo no es que lo hicieron a propósito nadie se lo imaginó pero generó esta situación muy extraña que vamos a tener que aprender a manejar que es que estamos en una instancia social pero creemos que estamos en una instancia íntima y entonces ahí se cruzan los dos planos y genera este efecto de que emerge lo peor de nosotros bien hasta acá un poco algunas cuestiones que quería tirarles en relación a por qué el libro qué es el fascismo cómo pensarlo y qué cosas estamos o no estamos haciendo que han ayudado a este crecimiento y a esta consolidación y a esta emergencia del fascismo así que bueno a disposición para las preguntas yo tengo bueno yo tengo un montón de preguntas pero bueno me gustaría que sigan sumando preguntas ahí en el chat pero bueno Daniel yo quería volver un poco al libro acá está el libro yo lo muestro vayan y comprenlo en la librería compren este libro es absolutamente indispensable y no estoy de socio con Daniel ni soy el editor pero digo es indispensable lo tienen que leer este libro es muy bueno y te quería preguntar a mí lo que más me sorprendió en mi concepto del fascismo y vos lo explicaste muy bien al comienzo de la charla es esta facilidad aquel es un facho este es un facho el término fascista para acusar a todo aquello que no nos gusta y aplicado de manera sumamente incorrecta ahora lo que más temor me produce es esto que vos decís que es la dictadura era una dictadura genocida pero eran ellos los que se encargaban de hacer sus tropelías el fascismo lo que hace es a ver convencer digamos o con argumentos a una parte de la población para que se termine volviendo en contra de otro sector de la población lo cual si vos me lo dejás proyectar es mucho es una perspectiva mucho más espantosa que la de la dictadura todavía esta cosa de todos contra todos y lo peor de digamos y lo que yo te quiero preguntar es que hay entonces hay una relación entre democracia y fascismo porque todas las actitudes las actitudes fascistas que vos nos contás en el libro y las que vivimos últimamente Milei la Argentina Buzi Tucumán Jujuy Morales es la persecución la estigmatización de de los movimientos sociales Israel el ascenso de la ultraderecha la estigmatización de las mujeres suceden en democracia y de la misma manera en que la democracia no pudo resolver la cuestión de la desigualdad que es una de las cosas que vos mencionaste pero pareciera ser que sirve de argumento para estos nuevos fascismos o neofascismos y como última cosa recuerdo cuando fue la toma del Capitolio de los votantes de Trump lo deben recordar todos cuando estos votantes de Trump toman el Capitolio y hacen el desastre que hacen cuando yo por lo menos leí algunos trabajos sobre quienes eran estos votantes y no era no lo votaron no tomaron el Capitolio por una cuestión política sino por esta otra cosa que vos Daniel mencionabas que era el cuestionamiento hacia su forma de vida norteamericana y que ellos encontraron decían que el sentido común era de izquierda entonces que ellos eran su forma de vida norteamericana y machista había sido cuestionada por el status quo pero bueno en definitiva todo esto sucede en democracia en los Estados Unidos también ¿cuál es la relación ahí? digamos ¿cómo se puede defender la democracia del fascismo? Sí creo que lo que planteás es que no hay una relación de contradicción entre fascismo y democracia y eso es asusta digamos ojo tampoco hay una relación de contradicción entre genocidio y democracia nosotros estamos acostumbrados a que el genocidio lo implementó una dictadura pero para el caso en el mismo momento en nuestra misma región se implementó un genocidio de las mismas características y de mayor magnitud en Colombia bajo gobiernos democráticos entonces digo es como algo de lo que nos gustaría convencernos que la democracia es como un antídoto frente al genocidio y frente al fascismo y me parece que no lo es en ninguno de los dos casos por supuesto que en la medida en que desaparece esas formas democráticas tanto una práctica genocida como una práctica fascista pueden desarrollarse con más facilidad eso sí es cierto pero no quita que se pueden desarrollar en regímenes democráticos porque justamente y en particular el fascismo porque lo que está buscando es el apoyo social entonces el apoyo social lo puede lograr democráticamente igual lo preocupante es que el fascismo no necesita conquistar el gobierno para lograr efectividad le alcanza con menos esto de un partido neofascista que pueda tener el 25 el 30 el 35% de los votos de gente realmente convencida y dispuesta a movilizarse en función de esas lógicas reaccionarias no le hace falta tener por supuesto que es peor si tiene el gobierno pero digo tiene una cantidad enorme de gente dispuesta y es esto que decías por eso es difícil graduar los horrores ¿no? decir que es peor o si un genocidio un fascismo claro lo peor es todo un genocidio fascista pero digo si entiendo esto que decías y lo comparto de es mucho más desestructurante cuando el que te va a venir a matar o a perseguir es el vecino en un sentido que sean las fuerzas de seguridad es terrible es terrible porque es justamente el espacio que te tendría que brindar protección pero en un punto puedes llegar a tener algún elemento ordenador en lo terrible que es de que vos tenés un poco más claro de dónde proviene el peligro en el fascismo el problema es que el peligro proviene de todos lados y esto en ese sentido es muy desestructurante muy desolador que el peligro pueda provenir de todos lados el problema bueno cómo intentamos desarmar estas lógicas y por eso digo que para desarmar estas lógicas para impedir que avancen para ponerle trabas por un lado se requiere esto que vos leías del libro ese parpo de que se requiere crear un frente antifascista creo que es un momento para hacer acuerdos muy amplios para poner límites al desarrollo del fascismo porque es esto no toda la derecha es fascista no todos los que no piensan como nosotros son fascistas entonces hay mucha gente con la que hablar para establecer ese límite y luego empezar a dar respuestas a aquellas cuestiones que sólo da respuestas al fascismo que no implica dar las mismas respuestas que al fascismo implica dar otras respuestas a los mismos problemas que eran estos problemas que decían en lugar de decir que esos problemas no existen a mí me preocupa muchísimo un discurso tanto en muchos lugares del mundo como en la Argentina de cierto progresismo que le dice los problemas que vos tenés no son los que vos creés que tenés yo te voy a explicar qué problemas tenés esto es que alguien venga y te diga mi problema es la distribución del ingreso la inseguridad y las dudas identitarias que tengo y que vos le contestes vos no entendés cuáles son tu problema tu problema es el poder judicial o cualquier otra cosa que yo te quiero decir que es tu problema bueno esto es es absolutamente problemático en términos políticos porque no va a lograr interpelar a nadie a nadie le gusta que le ignoren sus problemas y le expliquen con tono pedagógico que los problemas no son los que vos creés que tenés sino que yo digo que tenés es muy violento y creo que explica parte de la violencia de esa reacción neofascista es muy violento que vos le niegues el problema a sectores importantes de la población creyendo que vos conocés mejor que ellos qué problemas tienen parece que eso es un nudo central que hay que transformar o que fácilmente lo asignes a la estigmatización entonces vos no tenés un problema el problema es que es el retorno del patriarcado vos no tenés un problema sino que el problema es que no entendés lo que te pasa bueno es muy difícil construir políticamente así me parece que una cuestión que necesitamos es ampliar la escucha hay esto que vos mencionás hay una carta en el momento Mayra Arena decía que yo entiendo que el problema es la desigualdad pero mientras tanto iluminame la palabra la parada del bondi por lo menos para que no me roben mirá acá tengo una pregunta que le voy a enganchar con algo que escuché hace poco dice el ejemplo del nacionalismo alemán sería parecido a si ellos son la patria yo soy el extranjero eso es parte de una canción de Charlie que se llamaba botas locas que decía esta parte si ellos son Charlie García lo decía refiriéndose al ejército argentino si ellos son la patria yo soy el extranjero hace poco escuché un diálogo donde le decían discutían dos personas sobre mi ley entonces uno le decía bueno pero cómo lo vas a votar a mi ley si está loco si quiere esto si quiere lo que y el votante de mi ley lo que le contestó y le contestó y estos o sea diciéndole mi ley no está más loco ¿no? ¿por qué venía la cuestión? porque esta persona su salario era cada vez más bajo su situación de vida está cada vez más deteriorada y es cada vez más difícil convencerlo de que mi ley está loco pero bueno nada vuelvo al ejemplo del nacionalismo alemán ¿no? esta cuestión de la patria y el extranjero ¿vos cómo lo ves? es que es buenísima la pregunta en este sentido que entender que la realidad es dinámica y entonces no podemos enamorarnos de fórmulas que tuvieron sentido en su momento histórico entonces vale para el nacionalismo alemán del nazismo vale para la lógica antimilitar en la dictadura ¿sí? que es en un momento histórico algo tuvo sentido porque era es esto si vos sos la patria entonces yo soy el extranjero si vos sos las fuerzas armadas entonces yo no lo soy si vos sos la bandera yo no lo soy eso en el momento del nazismo en el momento de la dictadura argentina podía tener sentido nos cuesta entender sobre todo a los que peinamos cana que ya pasaron muchos años se van a cumplir 40 años del fin de la dictadura entonces hay un montón de población para la cual eso no es parte de su registro histórico no tiene por qué ser parte de su preocupación central entonces el problema es vos tenés que la gran mayoría de las fuerzas armadas hoy no tienen que ver con ese momento ya se jubilaron algunos fueron condenados algunos no son entonces vos de ahora y para siempre vas a renegar del actor militar y entonces se lo vas a regalar a la derecha o vas a pensar una incorporación del actor militar en la sociedad contemporánea incluso en el campo popular y es lo mismo que esto por ejemplo en Argentina se trabajó un poco mejor pero es esto cuando yo iba a la escuela en la dictadura la bandera o el himno para nosotros era algo que nos generaba escozor y que rechazábamos pero ya entendimos hacia los 90 digo y con el himno de Charlie que bueno que eso era en la dictadura y que hay que permitirse la apropiación bueno en relación a la Argentina en relación a la apropiación del concepto de patria la bandera bueno eso sí ha habido con el bicentenario con una cantidad de cuestiones ha habido una una incorporación una compresión y en eso nos diferenciamos del caso alemán pero en otros temas no digamos no me parece que es esto es entender que la realidad es dinámica y que no se puede esencializar grupos situaciones como si bueno nunca más pueden tener ninguna identidad posible porque lo que va a pasar es que bueno que se van a sumar a quien sí les dé una identidad veo que hay un montón de preguntas si querés voy contestando por acá no sé cómo si querés yo te junto un par como quieras está el tema de la victimización ¿no? hay dos preguntas respecto del tema de la victimización ¿no? por un lado hacen te piden como una vuelta de tuerca más sobre este tema de la victimización de los diferentes sectores sociales y alguien lo hace hincapié en la cuestión de la recuperación de la tierra de parte de los pueblos originarios ¿no? quizás una lo que yo decía es esto que hay una tendencia que todos construimos nuestra identidad en clave de somos víctimas de algo y que la gravedad de esto era decía por un lado que esa victimización puede ser presente o pasada y que no es lo mismo que sea presente a que sea pasada y que por otro lado no hace lugar a ubicarnos en el rol también de quien hace daño y tiene que reparar no hace lugar a ubicarnos en el otro lugar que es el de aquel que tiene que renunciar a algo entonces la idea sería pensar en la situación concreta de cada uno de esos otros que se construyen como víctimas entonces vinculando con la pregunta del reclamo de recuperación de tierra por parte de los pueblos originarios ahí hay una legitimidad enorme ¿por qué? porque esa victimización pasada se sigue desarrollando en el presente prácticamente igual esto es no es solo lo que se victimizó durante generaciones pasadas a esos grupos sino que hoy esos grupos siguen sin acceso a la tierra a sus condiciones de vida siguen siendo los más sumergidos los más desplazados entonces esto es lo que les da mucha más relevancia que es solamente la remisión a lo pasado pero a su vez también asumir que eso no implica que todos los pueblos originarios románticamente todo lo que hacen está bien todo tiene que ser apoyado no tienen el mal en sí mismos ¿no? porque esto también es un problema la maldad o el bien no se distribuyen en grupos en función del sufrimiento eso vuelve a la realidad más compleja de analizar de canalizar cada situación para poder evaluarla con más cuidado porque nosotros suponemos y esto vale también para el tema judío o sea hay como una suposición que no se basa en nada de que el sufrimiento enseña bueno no hay ningún antecedente histórico para sostener que el sufrimiento enseña que el sufrimiento nos hace mejores ¿por qué nos haría mejores el sufrimiento? entonces aparece esta cuestión de ¿cómo puede ser que los judíos que sufrieron el genocidio nazi ahora opriman al pueblo palestino? yo diría bueno ¿por qué no? esto ¿desde dónde surge que el sufrimiento te enseña? el sufrimiento te enseña si podés hacer algo con el sufrimiento si lo elaborás pero si no en general el sufrimiento te deja infinitamente más enojado ¿sí? y lo que querés es desquitarte acá pareciera que dio como un como un derecho en esto que vos mencionaste ¿qué está la idea de nosotros sufrimos fuimos víctimas del genocidio alemán entonces tenemos derecho ¿no? a lo que sea pero esto vale esto mirá lo dijiste bien porque en esto era que yo planteaba esto de la construcción como víctima es eso esa construcción como víctima me da derecho ¿me da derecho qué? hacer el mal no pero el problema es si yo me construyo como víctima resulta que sí estoy excusado en todo lo que hago porque yo soy parte del grupo del bien como yo sufrí soy el bien y digo vale para los judíos vale para los pueblos originarios vale para las mujeres vale para los afrodescendientes o sea que alguien haya sido oprimido no le otorga automáticamente ni el bien ni una patente de corso para hacer todo lo que quiera ahora porque fue oprimido este es el problema de la construcción como víctima es decir el bien y el mal no se distribuyen en función de la victimización es esto no es cierto no es cierto que el sufrimiento enseñe y no es cierto que el sufrimiento nos autorice a hacer sufrir a otro ahora esto es un giro que hay que pegar porque si no es esto el que está sufriendo hoy solo es interpelado por el neofascismo ¿sí? porque el que está sufriendo hoy pero no sufrió antes a ese no le corresponde nada en todo caso sufrí y después vemos si te vamos a reparar pensarlo un clave de reparación en esa lógica es un problema entonces por eso digo yo sé que suena muy molesto yo sé que suena provocativo decir los pibes de 14, 15 hoy están sufriendo y yo sé que una respuesta posible es bueno nosotras sufrimos 5.000 años y puede ser cierto pero lo que digo es bueno ese pibe de 15 años no tiene la culpa y entonces ese sufrimiento de 5.000 años no justifica el sufrimiento de otro justifica detener el sufrimiento eso sí justifica que no sea tan gratuito un abuso justifica que no sea tan gratuito un acoso en la vida pública eso sí pero no justifica que otro sufra digamos esto ya no entonces me parece que ahí vale para cualquier grupo y creo que es un problema porque es un problema que nos cuesta porque tendemos por eso decía que son transformaciones identitarias porque valen para cualquier ámbito en el sentido que es esto nuestra identidad se está conformando cada vez más de un modo esencialista a partir de ubicarnos en el rol de víctima entonces eso es muy cómodo y digo los judíos de esto conocemos un montón porque las cosas que se han hecho en nombre del sufrimiento judío en el nazismo son espantosas y además por gente que en general ya no tiene nada que ver con ese sufrimiento porque como mucho tendrá un abuelo si es que lo tiene si no vino antes pero no importa el nombre del sufrimiento ya justifica cualquier cosa para nosotros estuvimos y esto por eso digo tenemos como la receta y justamente porque se ha construido en base a la Shoah digo es el modelo de la Shoah diciendo esta fue la lógica así fue como ocurrió hacia los 80 90 es ah lo hacen los judíos entonces lo hacemos nosotros también esta fue la lógica y entonces esa autorización que se ha dado el judaísmo para hacer lo que quiere en función de esa remisión de me dio patente de corzo el genocidio más importante por lo menos de la modernidad eso fue reproducido por otros sectores y entonces ah bueno así como ellos nosotros también sufrimos entonces nosotros también tenemos derecho ahora a lo que sea ahí me preguntan estamos saliendo un poquito de la Argentina bueno hay un conflicto en desarrollo en el mundo que es entre Rusia y Ucrania y también hay bueno aparentemente también bueno y dentro del fascismo lo que hay bueno un poco está en el libro y vos lo nombraste el tema de nombrar el enemigo común y acá digamos el enemigo común que se está intentando nombrar siempre es Rusia en este sentido con cuestiones como muy llamativas la vez pasada nosotros tuvimos la oportunidad de visitar al actual candidato a vicepresidente y jefe de gabinete Agustín Rossi y él nos contaba la preocupación del gobierno argentino porque en el batallón Azov que es un batallón neonazi o nazi que está del lado ucraniano digamos hay mercenarios argentinos que una vez que terminen su tarea en Ucrania vuelven para la Argentina lo cual es un problema grave y bueno pero para el gran público digamos hay un enemigo que ya está construido por los medios que es Rusia y Ucrania sería la víctima ¿podemos aplicar estos razonamientos de lo que venimos viendo durante la charla y en el libro a este conflicto? Totalmente pero con la misma complejidad en el sentido de decir es cierto se ha generado un discurso en todo occidente rusojo y de estigmatización de Rusia de enorme gravedad al punto que te diría que en el campo académico en el campo intelectual hoy podés sufrir la misma exclusión que los escraches que hablábamos en clave de género te harían un escrache si te animás a plantear alguna duda sobre el conflicto en Rusia y Ucrania en relación a que el mal es Rusia y Ucrania es el bien al que hay que defender pero ojo porque eso no se resuelve con la lógica contraria tampoco es que el bien es Rusia y el mal es Ucrania vos tenés un batallón neonazi ucraniano Azov y tenés un batallón neonazi ruso Wagner esto es a los neonazis los tenés de los dos lados por esto que decíamos porque no se distribuye tan fácil el bien y el mal es un conflicto muy complejo con un montón de elementos con razones de los dos lados y problemas de los dos lados pero que nos cuesta porque nos hemos acostumbrado estos últimos años desde esta lógica de construcción identitaria como víctima que queremos saber quién es la víctima quién es la víctima y dónde está el bien porque entonces es fácil y nos tenemos que alinear ahí y entonces toda la discusión es si son unos o si son otros está claro en este conflicto que hay una imposición mediática de que los buenos son unos los ucranianos y entonces hay que olvidarse de todo lo que hicieron los ucranianos a lo largo de la historia porque ahora son los buenos que los está oprimiendo el nuevo monstruo que es el Putin ruso ahora también me preocupan algunos discursos que escucho del progresismo que lo que hacen es solamente cambiar los signos y entonces salen de un modo difícil de comprender a plantear que Putin sería una especie de heredero del sistema revolucionario ruso digamos que es lo más lejano a lo que es Putin que efectivamente es un dictador que efectivamente ha tenido una política de opresión hacia su propia población gravísima pero que no quita que también lo han tenido los ucranianos entonces el problema es tratar de entender qué está en juego ahí digamos qué está en juego en ese conflicto qué elemento está pero ese pensamiento complejo que hasta hace 30 40 años era muy común nos está costando cada vez más o sea yo creo que esta transformación identitaria es que nos cuesta pensar queremos la realidad premasticada de que nos digan rápido dónde está el bien y dónde está el mal para alinearnos y firmar una solicitud en change o tuitear algo en apoyo a quien ya sabemos que hay que apoyar digamos no me parece que bueno parte de lo político va a empezar porque a ver todo funciona así que no quiere decir que uno no tenga alineamientos pero después en nuestro país la grieta también funciona así digamos entonces hay una incapacidad de diálogo porque parece que unos tendrían razón en todo y otros estarían equivocados en todo porque unos son el bien y otros son el mal entonces es esto se parten familias se parten amigos porque no puedo se parten grupos políticos organismos de derechos humanos porque no puedo aceptar que bueno que en una de esas hay un poquito de razón en cada lado en algunas cosas que en una de esas hay algo de lo que plantea el otro que tiene sentido que es la única manera de dialogar que no implica que no aceptemos que podemos estar en lugares distintos pero no tenemos por qué comparar el 100% o sea lugares distintos son énfasis distintos a mí me importa más esto que esto a mí me importa más la desigualdad que que me tengas linda la vereda y entonces o que me resuelvas la cuestión del tránsito y entonces puede ser que yo diga bueno nos vamos entendiendo pero así todo yo priorizo esto y vos priorizás esto otro pero no que yo no te acepto nada porque no hay diálogo posible cuando vos sos el mal o es una de dos sos el mal o en la grieta pasa mucho que sos estúpido no entendés el tema es que la televisión te llenó la cabeza entonces esto impide la posibilidad del diálogo nadie dialoga con alguien que cree que el otro es estúpido ustedes no van a dialogar con alguien que considera que ustedes son imbéciles y no entienden lo que está pasando porque están mirando el canal equivocado entonces lo que hay que hacer es hacer zap imponer el otro canal hay un canal que es el bien y la verdad y hay un canal que es el mal y digo no funciona así la realidad hay un poco de razón en cada lado y después hay alineamiento no es la lógica del justo medio no es que todo da lo mismo después tenemos alineamiento tenemos énfasis es esto nos importa más esto que esto otro tenemos matices pero es esto a mí me parece que es crucial para enfrentar el fascismo porque el fascismo acumula muchísimo en esa lógica acumula muchísimo en esa lógica binaria el bien y el mal acá ponen todo es boca arriba yo diría todo es independiente Racing pero bueno no importa se lo dejo para el universo yo no puedo decir que encima está jugando San Lorenzo no puedo decir todo es San Lorenzo porque nos hemos desnivelado lamentablemente ahí hay algunas reflexiones una que tenía que ver al principio muchas veces cuando se hablaba del fascismo y se hablaba respecto del peronismo porque acá había dos imágenes dos estigmas que se le trataron de imponer al peronismo muy fuerte y mucho desde la mirada de la colectividad judía de la colectividad judía de decir de cierta parte de la colectividad el peronismo era fascista y el perón tenía relación con los nazis y esto tenía que ver y la explicación era bueno pero era fascista porque se manejaba con las corporaciones los sindicatos eran una corporación los empresarios eran otra corporación el ejército era otra corporación y uno entendía que el fascismo era eso el fascismo era la relación dejar la democracia de lado y manejarse directamente con las corporaciones digamos esta historia del peronismo y te lo junto con otra pregunta ya que hablamos de peronismo y podemos llevarlo frente de todos está esta historia con el peronismo y también nos gustaría saber si tu palabra y tus análisis son escuchados ah que bueno hay que ver dónde por quién pero sí está buena las dos preguntas primero lo del peronismo tal como decís o sea por eso analizaba las tres líneas de trabajo con el fascismo porque sí el peronismo justamente tuvo es esto yo creo que por eso les mencionaba el trabajo de Mandel no tiene nada que ver con el fascismo en relación a su práctica social y eso es lo que decía Mandel y es muy importante entender que no tuvo nada que ver en relación a su práctica social ahora sí si lo pensamos como corporativismo que vi que había una pregunta sí el peronismo tenía una noción corporativa sin embargo no llegó a implementarla como los regímenes europeos en el sentido de que no eliminó el funcionamiento democrático sino que lo sostuvo en una especie de diálogo complejo algo parecido pasó con el barguismo en Brasil diálogo complejo con esa lógica corporativa pero como esa lógica corporativa que era lo que estaba en la pregunta yo veía como efectivamente le daba poder a los sindicatos como uno de los actores corporativos es lo que lo lleva Mandel a decir el eje del fascismo es justamente la destrucción de la organización de los trabajadores y entonces un régimen que plantea el apoyo a la organización de los trabajadores no puede pensarse como práctica social en ese sentido y después está el otro tema que planteabas que es que lo que sí hubo fue elementos ideológicos del fascismo dentro de sectores del peronismo en el propio Perón y dentro de sectores importantes del peronismo lo que pasa es que Perón tuvo un pragmatismo impresionante entonces es muy difícil calificarlo ideológicamente porque podríamos decir que tenía todas las ideologías y ninguna en el sentido que él tuvo esta capacidad de licuar y procesar de modo ecléctico gran parte de las tendencias de su tiempo que es lo que le da su figura histórica esta capacidad pero es innegable digo que hay sectores ideológicos fascistas que estuvieron siempre dentro del peronismo lo que yo decía es siempre estuvieron muy subordinados y esta es la diferencia con el momento actual existían pero estaban subordinados a una conducción política que iba para otro lugar más allá de que tenían su gravedad y son innegables desde Ludwig Freud que era el que arma la Secretaría de Inteligencia de la Nación digo un lugar no menor un tipo además que viene de la experiencia nazi que es incorporado por Perón como subsecretario de inteligencia digo tipo no menor es hasta otras figuras ninguna de ese nivel de relevancia pero también sumamente importante incluso en la conformación de la AAA lo que digo es que siempre estuvieron como subordinados a otros sectores y lo que yo veía en el momento actual es cuidado si el fascismo también puede que ocurra lo mismo y que simplemente sea un movimiento que aparezca y se termine subordinando pero cuando uno lo ve emerger como práctica social ya es algo que yo no registro en la historia argentina con ese nivel de importancia después me preguntabas si mi palabra se escucha depende de dónde es difícil de responder porque a ver yo en la pandemia alzaste la voz si fuiste escuchado por lo menos por un público muy grande y que decían que tenías como una mirada seria y acertada cercana pero a la vez con la suficiente perspectiva como para criticar lo que no te gustaba porque había una serie de críticas durante la pandemia la acción del gobierno que eran desbocadas incluso eran fascistas recordemos las críticas las marchas en la 9 de julio pero había una voz como la tuya en ese momento que te dirigías digamos y que señalabas algunas cosas y hoy también estás señalando bueno pongamos la mirada en esto pongamos la mirada en nuestro lenguaje pongamos la mirada en cómo le hablamos al otro pongamos no dejemos pasar determinadas cosas que parecen embrionarias pero tenemos que prestarle atención digamos ¿hay alguien escuchando estas cosas digamos principalmente? Yo siento que sí yo siento que sí igual te voy a dar más detalles había una pregunta sobre todo que decía esta de Sara que decía en Argentina existe una parte importante del movimiento popular que son los que están en el territorio que no están centrados en lo cultural ¿qué opinás? y yo diría no solo que estoy de acuerdo con Sara sino que primero de esos sectores es de los que me nutro digo gran parte de las cosas que planteo porque las aprendí de muchos de estos sectores en un sentido muy amplio políticamente te diría los curavilleros el movimiento de Grabois o el Evita de Pérsico o el Polo Obrero de Beligoni digo en un marco muy amplio pero donde todos tienen esto claro por eso alguna la citaba Mayra Arena digo tienen claro muchos de los problemas que planteaban ¿por qué? porque en el territorio aparece muy claro esta cuestión de no me vengas a joder con el garantismo que es lo que me está pidiendo la gente que hagamos algo con el narcotráfico o la inseguridad o la cuestión de la desigualdad digo muchas de estas cuestiones que yo planteo incluso la cuestión identitaria una vez lo salió a decir Pérsico y casi lo revientan le salieron a todos a acusar de esto del retorno del patriarcado porque había salido a decir algo de cómo se administraban los planes en relación a la lógica de género entonces me parece que acá sí hay un como un sector que me parece que es el que más lo ve y que no es sólo que tengo escucha sino que diría al revés que yo me nutro de ellos y que además de que tenemos mucho diálogo con gran parte de esos movimientos yo aprendo muchísimo no es que ellos me escuchan a mí yo los escucho a ellos y aprendo muy en particular con los curavilleros además que siempre nos reímos mucho porque es esto no es sólo que soy judío sino toda mi identidad judía y mi amor por los judíos es muy gracioso siempre cuando tenemos el diálogo con los curas ahí en distintos territorios después a nivel político es interesante hay mucho diálogo con sobre todo estos últimos años desde que publiqué el libro pero desde la primera edición con muchos grupos de base territoriales pero no solamente de este tipo sino grupos de base de los distintos movimientos políticos y también en un sentido muy amplio pero esto grupos que se juntan unidades básicas de espacios de militancia de distinto tipo entonces ahí hay como mucha escucha también me cuesta más en los sectores como de más de los representantes políticos aunque con algunos tengo buen diálogo pero no siempre y sobre todo en los sectores mediáticos y diría paradójicamente más en los es más es más problemático en los del campo popular que en los medios hegemónicos ¿en qué sentido? en que cuesta mucho esta escucha entonces yo recuerdo por darte algunos ejemplos pero en un programa de radio hace poco en la radio de las madres no importa con quién pero cuando hacía algunos de estos planteos casi que no me dejaban hablar esto generaba una indignación hacer un análisis un poco más complejo y matizado de lo que fue la experiencia kirchnerista que no podía seguir hablando y esto me pasó también en un evento en La Plata me acuerdo donde tuve que decir bueno miren si ustedes me invitaron para que diga lo que ustedes piensan entonces díganlo ustedes y chau digamos o sea me invitaron para que yo diga otra cosa primero escúchenlo no hace falta que estén de acuerdo pero déjenme terminar porque aparecía una cosa de esto como que cada uno ya está convencido entonces lo único que quiere es escuchar a alguien que le ratifique lo que ya piensa que es algo que se llama el efecto burbuja o la posverdad digamos claro vamos a buscar a las redes y entonces por un lado hay un algoritmo que nos ofrece eso o sea que ve lo que nos gusta y nos ofrece un montón de información y de post y de podcast y de todo que todo nos ratifica y noticias todo lo que ya pensamos es todo igual y entonces lo que hacen es juntarse para repetirse una y otra vez que malos son los malos y que buenos somos nosotros y que si en todo caso no nos va bien debe ser porque los otros son muy malos y entonces uno como que se auto justifica y se reiteran todo eso y lo único que quiere es escuchar lo que ya sabe entonces creo que ahí es donde hay más problema me parece para decir bueno uno aprende de aquel con el que disiente y esto es lo que digo de poder recuperar esa instancia que era tan rica del diálogo familiar donde la familia no estaba de acuerdo y no pasa nada no pasa nada no es la expresión del mal alguien que no está de acuerdo con nosotros porque en esa es como el arte es un arte ese diálogo y el problema es que vivimos en una sociedad cada vez más identificada y que hemos perdido esa capacidad del arte del diálogo que es la capacidad de la escucha de la escucha y la escucha no es la escucha del que dice lo mismo que nosotros eso no es escucha es la escucha del que dice algo distinto que dice algo que tenemos que escuchar con lo que no estamos de acuerdo y que no es que nos vamos a poner de acuerdo es que quizás algo de lo que dice algo no todo ni la mayoría pero quizás algo de lo que dice tiene razón y esa es la manera de que el otro entienda que quizás algo de lo que estamos diciendo en una de esas tenemos razón yo siempre lo llamo como el sí pero digamos si vos decís que el kirchnerismo no tocó un solo peso de la administración pública bueno tenés un problema para el diálogo porque no lo vas a poder sostener ahora otra cosa es que digas sí pero esto es yo te reconozco que acá hay un problema pero también hay otros problemas entonces sí eso es cierto pero fíjate que también está esto otro y no esto otro aperomac digamos no esto otro no te lo niego eso es un problema pero fíjate que también está este otro problema y entonces ahí podemos evaluar en todo caso niveles de gravedad matices pero es cuando uno empieza a hablar leyendo tu libro leyendo tu libro si uno no lee todo el libro uno puede por ejemplo porque esto es lo que planteas también es como uno quiere escucharlo al otro porque yo por ejemplo en tu libro hay una parte donde vos recordás la crítica que Cristina Kirchner le hace a los maestros una crítica muy fuerte muy fuerte digamos terrible 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 que le dice que trabajan medio turno y que ellos se toman tres meses de vacaciones muchos lo recuerdan muy equivocada ahora si uno lee en tu libro eso nada más dice bueno es un crítico del kirchnerismo y si uno lee el libro en su contexto en su totalidad uno puede encontrar que no es así sino que bueno hay acuerdos y desacuerdos entonces es también como escuchamos yo quisiera ir terminando ya porque hemos abusado de tu generosidad acá hay una pregunta que me quedó y que me parece bastante completa que me quedó sin leer que es un razonamiento también que dice parecería que las sociedades de hace 30 a 50 años no han podido evolucionar y absorber las nuevas formas sociales delimitando matices y límites me refiero a lo que decís por ejemplo respecto de la seguridad la diferencia entre comprender al niño silvestre como lo definía Serrat y por el otro lado negar la inseguridad y no hacer nada o en otro ejemplo la importancia de ver y luchar contra el patriarcado y el límite planteado por rechazar al género masculino y su especificidad entonces las sociedades se hicieron más rígidas menos propensas a reconocer matices sí en este sentido de la esencialización que es como una herramienta que nos facilita mucho la lectura de la realidad pero justamente porque no nos permite leerla porque tienes cremas prefijados en las cuales metemos lo que vemos yo veía alguna de las preguntas que me parece interesante retomo dos pero había varias una que Gerardo dice el entrevistado de Capuzotto que vas a decir lo que yo quiero y es muy buena la referencia porque además yo creo que si hay para mí el mejor sociólogo argentino o la dupla de sociólogos argentinos son Saborido y Capuzotto que han visto con mucha lucidez pero además muy tempranamente muchos fenómenos que nos ocurren entonces cada uno de sus personajes es brillante en este sentido que logra capturar no solo Mickey Vainilla que vio esto del fascismo como pop para divertirse que es muy previo ese personaje a Milley pero lo expresa perfectamente Milley y Pichetto claro sino cada uno de sus personajes el padre progresista para muchas de las cosas que planteábamos es genial también me parece que es muy bueno y justamente este que mencionaba Gerardo que es ese entrevistador que le quiere hacer decir que es una entrevista donde en verdad bueno es gran parte del modo en que hemos transformado nuestra percepción de la realidad no es esto vas a decir lo que yo quiero y después hay algo había otra de Sara en los que veía que decías esas declaraciones hace muy poco de Carrió que creo que que hay que tomarlas en serio que son y que muestran que ese sector político es tiene un conflicto interno que efectivamente no es todo lo mismo que tiene un conflicto interno que lo ha tenido siempre que Carrió lo está expresando con mucha claridad en esas declaraciones cuando dice bueno cuidado porque este llamado a la represión a la manipulación del odio esta lógica esto va a terminar en un lugar al que no queremos llegar y yo creo que es honesta en ese planteo aún en todas mis diferencias con Carrió así como creo que no son equivalentes esos proyectos este proyecto de Bullrich o este proyecto más del sector de Lucer de Carrió del propio Lutó de otros sectores no porque me gusten no porque yo adhiera a esas miradas pero sí porque hay que ver esos matices esa complejidad porque ante la posibilidad de emergencia al neofascismo justamente el diálogo necesario es con todos aquellos sectores que están dispuestos a ese mínimo acuerdo que es cerrarle la puerta a la emergencia al neofascismo claro muchos de esos sectores son sectores con los que no vamos a estar de acuerdo en nada más van a tener proyectos políticos muy distintos para la Argentina nosotros no podríamos ir en un frente electoral yo nunca los votaría pero no se trata de votarlos se trata de acordar algunas cuestiones mínimas para el desarrollo de la sociedad argentina que es este límite a la emergencia al neofascismo y que implica también un autolímite en las declaraciones que se hacen en la aceptación de ciertas figuras dentro de una fuerza política me parece que esto es crucial pero claro es difícil en momentos de tanta esencialización bueno Daniel yo te quiero agradecer pero antes de cerrar me gustaría nosotros estamos siempre pensando en la construcción de este observatorio de este frente antifascista así que para despedirte si querés dos o tres ejes digamos que debería contener a quienes debería contener este frente digamos o sea y cuáles serían los ejes en los que debería moverse así cortito ¿no? si se puede a ver yo creo que esto implica gran parte de la estructura política del peronismo a gran parte de por lo menos los los sectores históricos del radicalismo a toda una fracción del pro digamos que es esto que es esta derecha liberal moderna más allá de todo lo que no me guste y a todo el campo de la izquierda diría todo absolutamente no más allá de sus diferencias y niveles con lo cual incluso a muchos partidos provinciales y sectores políticos también que y esto en el sentido de que estoy diciendo que está involucrando un marco muy amplio y creo que el eje es justamente el límite que el límite sea a este tipo de prácticas políticas de manipulación del odio de expresiones digo hay algo que es muy preocupante pero que tiene que ver con esta lógica que es aquellos sectores que se negaron a condenar el atentado a la vicepresidenta de la nación o que hicieron silencio así como son los mismos sectores que se negaban a reconocer el rol estatal en la desaparición de Saltía o Maldonado ahora esto es interesante porque cuando empezás a rastrear vas a ver que no es toda la oposición política vas a ver que por ejemplo las respuestas por un lado de la mayoría de los partidos de izquierda pero por otro lado de muchos sectores de Juntos por el Cambio hubo respuestas muy buenas no fueron todas iguales y también hubo una candidata presidencial como Patricia Bullrich que no pudo pronunciar una sola palabra de condena al día de hoy entonces esto está estableciendo un límite no es lo mismo después uno puede decir bueno su proyecto económico me gusta tampoco el de uno como el de otro pero decir bueno hay un límite que es la vida del adversario político tiene prioridad sobre cualquier otra cosa les digo son como cuestiones mínimas que son acuerdos que existieron en la Argentina postdictatorial y que hay que recomponer y para recomponer esos acuerdos mínimos básicos hace falta ese diálogo ahora insisto no es un acuerdo electoral nunca podría ser un acuerdo electoral porque no hay proyectos absolutamente enfrentados de país pero es como decir cerremos la puerta a la posibilidad de la emergencia neofascista en la Argentina este sería el eje o sea que hay como un límite y que si eso te sirve políticamente porque ese es el riesgo que esto por lo que estamos viendo acumula políticamente entonces claro es una tentación para muchos sectores que quizás no eran fascistas pero claro se sienten tentados a que si esto da votos entonces nos sumamos bueno hay que poder lograr la construcción política para que esto no sea una tentación aún si te diera votos y por otro lado esto otro que decía me parece que lo de fondo no es eso sino lo de fondo es empezar a responder a esas necesidades populares si no damos otra respuesta a los tres grandes problemas que yo planteaba por mucho acuerdo político que se genere lo que va a pasar es que el único partido que no acepte ese partido ese acuerdo político va a terminar llevándose el hueso de los votos y entonces no te va a servir tampoco ese acuerdo todo lo que digo para mí lo de fondo es eso lo otro me parece que es útil que suma pero lo de fondo es que el campo popular empiece a dar respuesta a las grandes necesidades populares que deje de despreciarlas que podamos comenzar a dar respuesta en algunos casos lo decían algunos de los mensajes en algunos casos hay gente el tema de la seguridad hay un cambio o sea hay varias figuras del campo popular por lo menos lo tiran como problema todavía no tenemos una respuesta pero por lo menos ya no están en el discurso de tenemos el índice de homicidio de Noruega digamos por lo menos hay un reconocimiento de que tenemos un problema ya es un primer paso bueno muy bien bueno Daniel mil gracias ya tenemos un título digamos que sería que los que los sectores populares empiecen a dar respuesta a los problemas que aquejan eso ya tenemos un título yo creo que ahí está el combate yo creo no vos lo decís que ahí está el mejor combate al fascismo o al neofascismo gracias a todos se pueden ir desmuteando Daniel mil gracias otra vez la verdad que no por favor gracias a ustedes gracias fue brillante tu emoción riquísima la cosa la voy a escuchar y bueno la construcción del enano fascista les recomiendo este libro pueden comprarlo en Rodríguez acá en la librería Rodríguez acá en Canin si quieren que es mi librero preferido el de Canin acá excelente pero les recomiendo este libro así que bueno mil gracias y gracias a todos por esta noche compartí esta noche con vosotros muchas gracias excelente gracias Daniel excelente excelente que la gente que la gente no se quiere ir cuando el cumpleaños termina viste que siempre hay que se va a hablar mal de nosotros viste que somos como gracias gracias muchas gracias muchas gracias abrazo gigante gracias gracias muchas gracias llegamos bueno quiero contar fuimos más de 80 durante gran parte de la charla lo cual es este alentador muy bueno entre los que entraron y salieron podemos llegar a 95 posiblemente ya muy bueno muy bueno Daniel tenés algún otro libro perdón ya que estás tenés algún otro libro en el proyecto tengo dos tres cosas que ver por cual me inclino primero porque por un lado tengo que terminar la trilogía que hace muchos años que estoy escribiendo sobre genocidio que publiqué dos que son Memorias y Representaciones y Juicios y me faltan Responsabilidades que sobre la cuestión de la responsabilidad en el que se lo tengo avanzado pero siempre lo detengo en función de otro proyecto entonces vamos a ver si lo puedo retomar para el que viene o el otro poder terminarlo pero bueno básicamente estoy con eso y después estoy con otra mirada más de de una introducción a la ciencia social y les cuento y les cuento a Daniel que la próxima charla es con Ranán Reyn que va a presentar su libro Cachiporras contra Tacuara y vamos a tratar igualmente de hacerlo hablar también de los muchachos judíos peronistas esto va a ser creo que el 27 de julio el 27 de julio 27 de julio lo tenemos comprometido a Ranán para ese día un libro muy interesante Cachiporras contra Tacuara muy interesante más allá de todo lo que Ranán desarrolló respecto del peronismo y de la relación con los judíos que bueno a fin de mes va a estar Ranán ahí así que bueno Daniel que descanse yo te agradezco un montón estaba leyendo como no había llegado a leer todos los comentarios estaba leyendo seguí leyendo seguí 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 ahí termine ahí termine un saludo un abrazo un abrazo enorme Daniel muchas gracias abrazo gracias a todos gracias a todos una vez más gracias gracias